Bueno, pues muchas gracias por la presentación Luis, gracias a ITI por contar conmigo para estar ahí con todos vosotros. Después de la presentación de Sergio, la verdad es que se le queda uno un poco mal cuerpo. Sergio, la verdad es que hablar aquí es hablar entre amigos. Sergio, le conozco desde hace unos cuantos años porque fue compañero mío de pupitre cuando empezamos la universidad en el año 95. Tenemos un largo recorrido ya juntos. Y bueno, me ha tocado un tema, la verdad es que me apasiona, que es la relación un poco que existe entre la terapia con implantes y el paciente periodontal. Y lo primero que tenemos que saber es que el paciente periodontal es algo común en nuestra consulta. No es un paciente que esté tomando bifosfonatos intravenosos, no es un paciente que tenga algún tipo de medicación especial, inmunodeprimido. Es un paciente común, ¿de acuerdo? Es un paciente que nos vamos a encontrar todos los días en la consulta. Y el problema es que es un paciente de riesgo. Es un paciente de riesgo para la terapia de implantes por muchas razones. La primera razón es un paciente de riesgo estético, obviamente por las secuelas que conlleva la enfermedad periodontal. Es un paciente de riesgo quirúrgico, ¿de acuerdo? Porque como consecuencia de la pérdida de ese hueso que ha acontecido alrededor de los dientes, es un paciente que tiene menos hueso para poder colocar los implantes. También es un paciente de riesgo biológico, ¿de acuerdo? La tan de moda perimplantitis. Además, es un paciente de riesgo biomecánico, ¿de acuerdo? Por esa proporción corona-implante que puede establecerse en algunas situaciones. Y además establece un dilema que es el extraer o no extraer, ¿de acuerdo?